Siempre hot, siempre picante Si te traigo yo no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le comienza Manten a robar por mi figura Quieren conmigo, eh Manten divisas Cuando yo llego dicen amistad Hey, 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 bye, 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 bye Y que se le va a quedar bien como ayer Siempre hot, siempre picante Diste claro que yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Y que se le va a quedar bien como ayer Y que se le va a quedar bien como ayer